Música Lo que estamos realizando en este momento es el segundo encuentro de vinculación con el medio de la Universidad del Bio Bio en el cual tenemos la posibilidad que los distintos académicos puedan poner en escena y presentar a la comunidad las investigaciones, las asistencias técnicas y distintos tipos de actividades que se relacionan con la vinculación con el medio desde la institución a través del quehacer permanente y que tributa a contribuir muchas veces a la comunidad en sí, no solamente a la parte interna de la Universidad sino que también a la vinculación con los actores externos. El encuentro fue una convocatoria abierta a toda la comunidad universitaria a presentar experiencias de vinculación con el medio tanto al alero de la docencia, de la investigación, de la transferencia pero también proyectos de extensión, proyectos de extensión deportiva, cultural, etc. Y los que participan no son solo académicos sino que también hay funcionarios no académicos y hay estudiantes, también tenemos un público de estudiantes y también hay actores del medio externo, en el fondo están todos los actores que han participado en esta experiencia de vinculación con el medio que nos vienen a presentar y a compartir buenas prácticas, a compartir experiencias que pueden ser a lo mejor unas con otras no se conocen y este es el momento para conocerse y darse cuenta que todos los que están aquí presentes comparten una pasión, una motivación por hacer actividades es justamente que tienen un beneficio para el territorio. Bueno, el objetivo final es como yo decía poner en escena, ¿cierto? todo lo que se ha realizado en vinculación con el medio desde las distintas instancias pero a la vez también que se permita de una u otra forma tener ideas diferentes que puedan dar origen a nuevas investigaciones a nuevas asistencias técnicas, a nuevas capacitaciones y profundizar en el conocimiento mutuo de los distintos actores que nos están ofreciendo en este momento de una manera muy académica, con una metodología muy clara el conocimiento al que han llegado y pueden tributar en distintas áreas La vinculación con el medio está en la misión de la Universidad del Biodío es una función esencial, se declara la misión como una función esencial así como la docencia y la investigación y por lo tanto lo estamos relevando siempre ha sido de parte de la Universidad pero ahora lo estamos relevando aún más porque queremos fomentar principalmente lo que es la vinculación bidireccional que es lo que vemos en este encuentro que es la vinculación que está al alero de la docencia que está al alero de la investigación, de la transferencia tecnológica